Venimos trabajando hace ya un largo tiempo en este proyecto, que es una continuidad. Digamos que en el año 2018, en nuestro país, a partir de lo que es SOCLA, que es la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, se creó en La Plata la Sociedad Argentina de Agroecología. La Sociedad Argentina es la entidad que está nucleando a toda la actividad agroecológica dentro del contexto nacional, y bueno, digamos, la presidencia de la Sociedad Argentina la tiene Santiago Sarandón, que es un referente en esto, profesor del área de agroecología en la Universidad de La Plata, una persona muy reconocida en el tema. Bueno, con ellos venimos trabajando, varios estamos integrando la comisión directiva de esa Sociedad Argentina de Agroecología, y lo que se hace es cada dos años un congreso nacional. Eso fue lo que se acordó. Ese congreso nacional, en general, tiene sede en algún lugar del país con asociación con alguna institución que le sirve de local, digamos, para instalar el congreso, y en este caso fue elegida la comarca y la Universidad Nacional de Río Negro como, digamos, coactor del congreso a nivel local. Así fue como llegamos, fue una tarea de un hermoso grupo de trabajo, tenemos un montón de comisiones que trabajaron para el armado del congreso, con un montón de gente comprometida, y no quisiera decir nombres de instituciones, porque me voy a olvidar alguna, pero, digamos, desde Copetel, empezando como una cooperativa local, hasta organismos nacionales, provinciales, municipios, bueno, todo lo que uno pueda imaginar de compromiso, estuvo en este lapso de casi dos años de trabajo que llevamos, bueno, con Fede también como secretario y con todo el resto del equipo. Y, bueno, llegamos a este punto con un congreso que creemos va a ser muy importante, muy importante por lo que está significando a nivel mundial y nacional la agroecología, y además yo diría muy importante por el contexto que nos toca, porque hay una tradicional disputa sobre el tema de si la agroecología es el modelo o el modelo es el agronegocio y demás, y yo creo que este contexto en el que estamos viviendo es un contexto muy importante, digamos, marcar, instalar la idea de que la agroecología es un modelo viable y un modelo necesario para, bueno, para que coexista en las realidades de la producción en nuestro país y en el mundo. Así que, bueno, creemos que va a ser un evento de significativa importancia. Federico, ¿cuáles van a ser los espacios en los cuales se va a dar esta discusión? Sabemos que hay un itinerario bastante extenso e interesante para que vecinos y vecinas de la comarca apunten a qué espacios quieren ir y qué quieren compartir también en base a las ponencias, ¿no? Sí, bueno, es un congreso que, como bien decía Carlos recién, se da en la comarca, no se da dentro de una institución como la Universidad de Río Negro, si bien es la organizadora, pero nosotros le quisimos dar esa cuestión de romper las fronteras y ir a generar un congreso que tenga sede en Bolsón, en El Hoyo y en Lago Pueblo. Por lo tanto, en Bolsón, que se va a dar la cuestión más macro, más puntual, va a haber tres lugares de conferencia, talleres, mesas y exposiciones orales y póster. En la universidad va a ser uno, donde las aulas van a estar afectadas a eso. En el polideportivo, donde va a haber dos espacios, uno es el espacio grande, el polideportivo propiamente dicho, y el otro es lo que es el comedor. Y después en el gimnasio municipal, donde también va a haber dos, uno lo que fue el vacunatorio en su momento y el espacio del gimnasio propiamente dicho. Y después las actividades culturales se van a dar en Casa del Bicentenario. Bien, así que podemos entrar a las redes sociales. Decinos qué redes sociales tienen para ver el cronograma de actividades. Bien, la página, Tercer Congreso Argentino de Agroecología, si no a partir de la página también de la universidad, unrn.edu.ar, y si no en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y después las otras dos localizaciones en El Hoyo, Casa de la Cultura de Puelo y Microcine de Puelo. Y en El Hoyo, lo que es el Salón de los Espejos y la otra que es en Turismo. Buenísimo. 30 de noviembre y primero de diciembre, Carlos. 29 y 30 de noviembre y primero de diciembre, esa es la duración. Después, tres días. Luego de eso, se va a realizar también una serie de actividades post-Congreso, que son salidas, viajes donde se está organizando. Allí va a haber elección posible de los participantes para hacer esas actividades. Y también, otra de las cuestiones, desde el día lunes, arranca aquí también, en la sede de la Fundación Cooperar, lo que es un curso pre-Congreso, donde también vienen algunos actores de significativa importancia. Por ejemplo, está el caso de Petersen, de Pablo Petersen, que viene de Brasil, que es un referente absoluto en el tema del trabajo territorial y lo que tiene que ver con el Movimiento Sin Tierras, un montón de cosas que se fueron dando en Brasil, súper significativas, que tiene también comercio justo y cuestiones por el estilo. También está Narciso Barrera Basols, que es un colega que viene desde México, muy significativo también su participación. Y, bueno, en el curso pre-Congreso, creo que ellos dos son los que van a estar participando, y los actores locales, Santiago Sarandón, Mariano Amoroso, de nuestra institución, que, digamos, está dentro de nuestro Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, que, bueno, somos el Instituto Universidad CONICET. Bueno, va a ser un curso, entendemos, también muy significativo, que va a estar en esos días previos. ¡Gracias!